Hola, en este video vamos a revisar la opción de nombre, de la pregunta nombre de la construcción de un cuestionario dentro de la aplicación. Al todo clicar nombre o agregar la pregunta de nombre, se abre un cubo donde te da dos campos de texto. En el primer campo de texto es donde tú debes incluir la pregunta en el formato que te parezca más adecuado preguntar el nombre. Por ejemplo, podría ser ¿Cuál es tu nombre? Así de simple. Podría ser también ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamai? ¿Cómo te gusta que te digan? Vaya, hay tantas opciones de preguntar el nombre, tú tienes que elegir la que más te parezca, la más adecuada. Ahora bien, si la persona te responde con un nombre que no tiene un sentido lógico, es decir, utiliza caracteres como cosas así, por ejemplo, y cosas así, eso definitivamente no será considerado como una respuesta errónea y por lo tanto tendrás que enviarle un mensaje de respuesta no válida. Tendrás que escribirle un mensaje como por ejemplo, no entiendo tu nombre, podrías enviarme tu nombre nuevamente, algo así. Bien, puedes agregar emojis, lo típico de un mensaje normal. Lo importante aquí entender es que cuando el campo nombre es preguntado en una pregunta, lo que sea que la persona responda, considerada como una respuesta válida, será agregado en el campo, en el campo customizado de nombre del contacto. Y será reemplazado el nombre por el campo, la respuesta que dé en este espacio que se encuentra aquí. Dicho eso, entonces nos vemos en el próximo video con más preguntas que podrías agregar a tus cuestionarios.